Buenas tardes. Esperando que venga una persona, porque con quien tenemos que... ¿Qué pasó, papá? Ya viene don Armando. Ya viene don Armando. Ah, qué bien. Buenas tardes. Pase adelante, don Armando. Pues a él es la persona que yo estaba esperando, ¿verdad? Ahora vamos a platicar del pozo. ¿Qué tal, don Armando? ¿Qué tal está? Buenas tardes. Aquí, mire. Aquí, a verlo, si ya había venido ya. Ah, bueno. Yo soy muy cumplida. Sí, como yo también trabajo en la finca, ¿verdad? Y ahorita salí del trabajo. Sí, pues, tienes razón. Dijo yo entre mí, voy a ver pendiente. Sí, pues. Exacto. Ahora quisiera que me hablara del pozo. ¿Ya lo terminaron? Sí, ya. El pozo ya. Ayer salimos, ay, a tarde, como a las cinco. ¿Ah, sí? Lo dieron de una vez por terminar. De una vez, señor. ¿Todo esto sacaron ahí? Este, aquí, esta piedra, mire. Ajá. Esta vela que está aquí, partir, pero no menos nosotros. Pues, sí. Ah, o sea que todo eso sacaron. Sí, señor. Ajá. Y esa piedra fue la que usted quebró, ¿verdad? Sí, ahí se ve la que está cortada. Sí. Ajá. Ay, qué bueno. Y ya tiene bastante agua. Ay, Dios mío, cuánto agua tiene. Uy, sí, miren, mis amores. Tiene bastante agua, gracias a Dios. Suficiente agua tiene. Y pura cristalina. Sí. ¿Y cuántos metros se llevó de profundidad? Pues, dice que no lo medimos, señor, pero sí tiene una profundidad, sí. Aproximadamente. De unos siete metros y medio. Sí, ¿verdad? Ajá. Como que ya no va a haber necesidad de... Bien. De seguir. No va a haber necesidad, pero eso es suficiente. Sí, ¿verdad? Si hay necesidad de escarbar otro poco en el verano, pues, se sigue escarbando. Ah, bueno. Se sigue escarbando. Pero, nos dio tiempo porque como hay canícula. Eso. Entonces el agua bajó para abajo y nosotros lo seguimos. Sí, pues. Pero si estuviera lloviendo de diario, de diario, tal vez a unos cuatro metros hubiéramos encontrado agua. Sí. Y ahí había quedado. Ajá. Ajá. Pero, gracias a Dios que nos dio tiempo la canícula. Sí, es cierto. No estaba lloviendo mucho. No ha estado lloviendo mucho. Entonces, por ese motivo, bajamos esa profundidad. Ajá. Y... Sí, quedó calidad. Y gracias a Dios, pues, hay buen agua. Si quiero, si quiero, saco una cubeta de agua. Ay, no. No, no. Para ver, pues, para ver el agua. Sí. Ahora mi pregunta es, don Armando, perdón. ¿Será que ya se le puede meter tubo ahí? Pues, fíjese ese sueño, tubo no se puede meter. No, verdad. No, porque si se va a secar, que ese sea un ejemplo, que se baja otro metro en el verano, ya no se va a poder meterse. Entonces, como este pozo, bien se sabe, verdad, que este pozo fue de emergencia, ¿verdad? De emergencia, exactamente. Para que esta familia no quede sin agua. Sin agua. Miren cuántos días quedaron sin agua. Sí. Y sufrieron, pues, yo como tanto lo entendía a la señora, doña Alba. Lo entendía, tiene razón. Ajá. Pero como las piedras no deja pasar. No deja. Para escarbar luego, ¿verdad? Exactamente, sí. Pero, gracias a Dios, pues, ahí está el agua. Ajá. ¿Verdad? Exacto. Tiene como sus tres metros de agua, ¿verdad? Ah, acá ya tiene unos dos y medio. Sí, ¿verdad? Ahí tenga cuidado. Aquí está el agua, miren. Ajá. Ahí está el agua, como lo ve. Sí, está ya limpia, ¿verdad? Sí, esa ya está buena para tomarse. ¿Ya, verdad? Sí, ya está buena para tomar, para cocinar. Yo le digo a ellos que tan siquiera que meten un bloque así, unas dos hiladas de bloque. Unas dos hiladas para mientras que llega el verano, ¿verdad? Unas dos hiladas de bloque para que no entran animalitos. Y agua. Ajá. Y suciedad. Miren, nosotros cómo dejamos ahí. Le hicimos camino ayer, miren. Sí, pues, para que corrala. Y me corté con la lámina ahí. Ay. Ajá. Pero yo no quería que entrara agua para acá. Agua ahí, sí, hombre. Y dejamos pues de bloque para que no entran animalitos, ¿verdad? Sí, pues. Yo le decía yo, doña Alba, que hay que mantener tapado, tapadito, porque el sol hace que se seca el pozo. Sí, el sol, sí, ¿verdad? Sí, es como si usted tuviera una pileta en el sol, se reseca, se empieza a rajar. Es cierto. Sí, entonces lo mismo, el pozo tiene que mantener tapadito. Tapadito, por los chullos también y por cualquiera. Y lo más, lo más principal ahorita es el blocal. El blocal, sí. Para que no le entre suciedad, aguas sucias. ¿Y eso ya no lo puede hacer usted? Pues fíjese que, de que se puede, se puede, pero, pero para mí si ustedes tienen algún albañil. Es mejor, ¿verdad? Eh, con conocimiento. Ah, bueno. Porque la pura verdad, de nada me sirve a mí, yo dejo un trabajo, mi función no es albañil. No, pues es cierto. ¿Verdad? Tienes razón. Solo he trabajado de ayudante, pero no puedo yo dejar a lo mejor que se quede para siempre ese blocal. Ajá. Y no está quedando garantizado. Es cierto, tienes razón. Y ahora sí le van a poner sus parales aquí, su tubo, su agarrucha. Para que puedan sacarla. Y no, no voy dejando bien el trabajo. Es cierto. Van a decir que, ah, don Julano no dejó bien el trabajo. ¿Verdad? Sí. En cambio yo, pues, ya el compromiso, ya lo saqué. Exactamente. Costó. Sí. Pero un sacrificio. Es cierto. Pero ahí estuvimos con los tres muchachos. Ajá. Trabajando duro. Sí, es cierto. Gracias por explicarme, por enseñarme el agua. Sí, ahí está, mira. Sí, gracias a Dios. No van a decir que es agua sucia. No van a decir que no sacó suficiente agua. No, ahí está el agua. Ajá. Y se ve ahí también en la cámara enfocando el pozo. Ahí está, a la profundidad está el agüita. Y tiene como dos metros y medio de agua, dice usted, ¿verdad? Bueno, pues, ahí ven. Y gracias, en primer lugar, a nuestro señor, a Julia de Chile, al amigo de Zaragoza y también a don Armando. Que Dios me los bendiga, porque al fin le quitaron esa pena a doña Alba de no tener agua, ¿verdad? Y qué sufrimiento ese de ellos, pues, porque, quiera o no, el agua es tan indispensable, como les decía la otra vez. Y ahora, gracias a mi Dios lindo, ya está terminado su pozo, pero falta que esperar, dice don Armando, el verano, para ver si se seca, hay que seguirle escarbando. Entonces, ya al seguirle escarbando, entonces ya se le pueden meter los tubos. Pero ahorita dice él que todavía no. Ya escucharon ustedes que él dice que no, porque hasta que se vea, ¿verdad?, en verano, si se seca el pozo. Entonces, hay que seguirle escarbando. Y ya teniendo tubos, ya no se podría, ¿verdad, don Armando? Ya no, ya no se puede seguir. Ujá. Usted puede consultar con otros poceros y le van a decir que no. Ujá, sí. Exactamente. Muy bien, entonces, como ya vieron, pues, ya estuvo terminadito el pozo. Ahora vamos a hacer cuentas con el amigo de Zaragoza y también con don Armando. Porque a él se le restan mil doscientos, ¿verdad, don Armando? Sí, 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 sí. Ajá. Entonces, ahorita vamos a hacer cuentas. Don Armando, mucho sol. ¿Ven a hacer ver acá? ¿Ya? Sí. Vamos, ya es sol. El papelito que tiene. Pues, dándole, como les repito, ¿verdad, las gracias a nuestro señor, a Julia de Chile, que ella inició la abertura del pozo con quinientos quexales, al amigo de Zaragoza, que él envió el resto. Y el amigo de Zaragoza envió cuatro mil trescientos quince. De esos cuatro mil trescientos quince se le pagaron o se le van a terminar de pagar a don Armando dos mil setecientos, ¿verdad? Más, lo que ya se le había, los quinientos que se le habían dado serían tres mil doscientos, ¿verdad? Pero como quinientos dio Julia de Chile, entonces el amigo de Zaragoza puso doscientos, dos mil setecientos quexales para lo que es la continuación del pozo. Y como él envió cuatro mil trescientos quince, me quedan un resto en caja chica de mil seiscientos quince. Entonces, como a don Armando ya se le habían dado los quinientos de Julia, después se le pagaron mil quinientos, ¿verdad? Sí. Mil quinientos. Entonces ahora, sí, pero ya se le dio un total de dos mil, ¿verdad, papá? Dos mil. Sí. Dos mil quinceales y queda un resto de mil doscientos. Entonces, ahorita le voy a pagar a don Armando mil doscientos quexales, que él muy bien ganado se los tiene, porque se agregaron setecientos de la quebrada de la piedra. Y por eso fue que se le... Sí, así es. Ajá. Allá están las piedras quebradas. Sí, allá están las piedras, como ya las miraron ayer en el otro video, en el video pasado. Y allá también ahorita se las fui a enfocar y ahí las están viendo desde acá. Entonces, don Armando, muchas gracias, que Dios me lo bendiga por ese trabajo bonito que hizo. Y ahorita le restan mil doscientos, aquí está mil. Cien, doscientos, trescientos, cuatrocientos, quinientos, seiscientos, setecientos, ochocientos, novecientos, mil, mil cien. Mil doscientos, don Armando, que Dios me lo bendiga y a ver cuándo lo molestamos nuevamente. Gracias a usted, señor. Gracias, ¿verdad?, por dar la oportunidad, pues, de trabajar, ¿verdad?, en este lugar. Y gracias a Dios ya está terminado el trabajo y muchas gracias. Gracias a usted, porque por Dios y usted y los suscriptores, ya doña Alba cuenta con agua, ¿verdad? Sí, mire, ahí en ese lugar cacharon dos piedras grandísimas. Sí. La de ahí, ve, y no se pudo. No se pudo. Ya, ya, pues. Dios sabe por qué, porque estaba muy cerca de la casa, ¿verdad? Sí, estaba muy cerca y yo a la ley, pues, tuvo que pagar los trabajadores que trabajaron ese día y ya los pagué. Sí, pues, porque como usted cobra lo justo en todo el pozo, ¿verdad?, ya lo que ustedes pagan ya es. No los cargo yo solo, sino que también. Sí, pues, pero ya es cosa que usted le paga a los trabajadores, ¿verdad? Entonces, ajá, ya no es que nosotros tengamos que pagar eso. No, no va a ser yo me encargo, por eso, se cobra ese precio. Exactamente, así es. Vaya, don Armando, muchísimas gracias, que Dios me lo bendiga y le pido que, ay Dios mío. Les invito a que sigan viendo los videos de los güiros chispudos, que le den clic a la campanita y no se les olviden. Los números de teléfono para poder seguir ayudando a nuestra gente que en verdad nos necesita son 41-59-2705 y también el 4602-4395. Hasta una próxima. Adiós, don Armando. Adiós. Muchas gracias. Oye, que Diosito lindo me lo bendiga. Y de repente lo volvemos a molestar con algo, puede usted hacer algo, otras cositas, ¿verdad? Vaya, don Armando, muchísimas gracias, pues. Adiós.